Jimmy, escúpeme la boca. Salten arriba mío y salten. ¿Qué hizo eso? ¡Qué grande! Un hombre que… Ahí dale. Ay, cabrón. Posición de perrito, por favor, Jimmy. ¡No, no! ¡Amarillo, la concha de tu madre! ¡Juego de mierda! ¡Te morí en cinco veces seguidas! ¡Qué discapacidad para jugar, hijo de puta! ¡Jimmy, nálgame fuerte, Jimmy! Otra vez. ¡No, no, no! ¡Claro, exacto! ¡Verdad! ¡Pinche amarillo, pendejo! ¡No, Juan! ¡No, Juan, basta! ¡Qué larguera, güey! ¡Mata, Juan! ¡No vas a conseguir más nubes haciendo eso! No, en verdad, no le estoy diciendo proponadito. ¡No! Amigos, escúchenme. La vuelve a cagar Juan una vez más. Y se los juro que le desconecto el puto internet. ¡No, le desconecto el puto internet! ¡Cito, vale! ¡No, no, 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 no! ¡Amor, no, no, no! ¡Amor, amor, desconecta, desconecta! ¡Amor, amor, amor! ¡Amor, por favor! ¡Ari, por favor! ¡Ari, vamos a verlo! ¡Ari no avanza, Ari no avanza! Pero sigo en directo, ¿no? ¿Sí? ¡No por mucho! ¡Hijo de puta! ¡Ya no está en directo Juan Guarnizo, güey! ¡No me jodas! ¡No! ¡No! ¡F, F, F, todos págale F, güey! ¡Todos F, F, F! ¡No mames, F! ¡Estoy en directo! ¡No, no estás, güey! ¡Estás en Buya, güey! ¡A la otra plataforma en la que se vio! ¡No, no! ¡No, por qué! ¡No, no! Estaba esperando, güey. ¡No, listo! Bueno, si no lo hace Boari, no me deja otra opción. ¿Nos vas a hackear? ¡No, güey! ¡Me pongo yo! ¡Me lo cojo en una granja! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Está troleando! ¡Ari, desconecta! ¡Ari, desconecta! ¡Ari, desconecta! ¡Ari, desconecta! ¡Ari, desconecta! ¡Ari, desconecta! ¡Ari, te doy 20.000 bits si le cortas el internet! ¿Me lo juras? Sí, te lo juro. ¿Pero de ser 50.000? Es que en verdad se va a enojar y no pasa… Te doy 50.000, listo, te doy 50.000. ¡Me lo juro! ¡Ari, me tendrás que sacar lo que gano por directo, eh! Ya te lo vi. Te lo estoy dando. ¡No, si no lo puedo hacer, güey! ¡Sigue hablando, Juan, rápido! No, no me los dones porque luego… Ya te lo di, ya te lo di. Dale, apagad el directo. ¿Le dios el qué? Dale. ¿Puedo llamarnos a Warzone o qué? Yo voy a jugar Warzone después de esta mierda, eh. Yo no sé qué le vas a pagar el directo. Sí, 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 sí. ¡Vamos, amigos, brinquen! ¡Dale, dale, dale, dale! Es que quiero ver si le pegan a Juan, quiero ver si le pegan. Estoy esperando a que desconecte el internet, de verdad. ¡Ah, no lo vas a hacer, Ari! ¡Sprint de gatito a gatito tenemos que hablar! ¡Es mi marido! ¿Y sabes qué pasa cuando le fallas al marido? ¡Una gatita que le gusta al mambo! ¡Con todos los gatos a la brilla! ¡No, Ari, tienes que hacerlo, eh! ¿Kikiamos a Sprint? ¡Ari, tienes que hacer… ¡No! ¡Ari! ¡Hasta que no lo hagan! ¡No, lo hago! ¡Rebólsalo para que se lo cobren a ella! ¡Ari! ¡Que vuelven a 5.000 bits! ¡Ah, está! ¡Devuélvele el dinero! ¡Me tenés que devolver 50.000 bits! ¡Devuélvele el dinero! ¡Devuélvele el dinero! ¡Ah, ah! ¡Avara! ¿Es devolver o cortar el streambolex? ¡No, pues prefiero cortar el streambolex! Bueno, cortarle el streambolex. ¡Atrévete! ¡Mi puerta está con seguro! ¡Soy impenetrable! ¡Tengo una fortaleza! ¡Así, Juan! ¡Ya! ¿A poco si eres impenetrable, Juan? ¡A poco si eres impenetrable, Juan! ¡A poco si eres impenetrable! ¡Es que lo comprobemos, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo quiero más! ¡Ya lo quiero más! ¡Ya lo quiero más! ¡Cremita, cremita! ¡Ya lo quiero nada! ¡Ya lo quiero jugar! ¡Ni vea, ni vea! ¿Le ponemos ni vea a Juan? ¡Ah! ¡Abrila, Mari, no abras la puta puerta! Voy a poner una silla en la puerta No, no, Juan Juan, no seas cagón Si se lo quieren chingar Juan cagón de mierda Dale, Juan cagón Eh, sonó algo, se está pegando Eh, eh, le está pegando A su esposa en exclusiva Aquí resulta y resalta A ver A ver, quiero ver eso La cagué Está loca, mira, mira A ver Porque tiene talco en la nariz No, no, no ¡Ari, hazlo, Ari! Dale, Ari, tenés que hacerlo Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo, Ari ¡Ari, no! ¡Ari, no! La duerme el Juan, ¿no? ¡Ya se da yo, Javier! ¡Que no hagan esto! La duerme Juan así con una pinche maniobra Así nada más No, 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 no lo va a hacer No, no, no Devuelve la plata Toca devolver la plata Toca devolver la plata Amigos, lo intenté No lo logré Toca devolver la plata Toca devolver la plata Toca devolver la plata Hola, bienvenido a todos los broers Recuerden que aquí la prime está en 40 pesos Pero he vuelto a prender porque me ha valido, verga Si cortó y prendió, güey Si cortó, wow, cumplido, cumplido Acá nos cortamos el train por bits Ajá, exactamente Acá con Stance's mod ¡Ey, cabrón! Valor, valor Me cayó el cabellito Bueno, hagamos las cosas bien Ya, ya, ya Es la última, es la última, coño, venga ¡Puta madre! Chingue a su madre, chingue a su madre, chingue a su madre, pendejo Por hacerme cortar el directo Una muerte más y me mato Por hacerme cortar el directo No, no te mates, por favor, eres grandioso Agüevo, agüevo Todos ahora el directo de Quackity se va a matar Y si no cumples, y si no cumples, puto Estoy viendo el directo, estoy viendo el directo, se va a matar ¿Qué prefieres, Quackity, ser puto? Ya no está en pantalla Agüevo, agüevo, salta Agüevo, agüevo, salta En la pija del Wooty Unas últimas palabras Chingas a tu madre ¡Ay, cari! ¡Salta! Osvaldo va en cuatro ¿Cómo? No, no, ya no, ya no Ah, no va a saltar, boludo No tiene huevos, no tiene huevos No tengo, no tengo Usa mi cabeza para saltar, amigos Vamos, vamos, vamos ¿Puedo usar la cabeza de Roger para saltar? A ver, brinca aquí, mi turpita A ver, brinca, brinca, brinca ¡Ando, güey! ¡Puta madre! Pero es tan fácil el salto Ese fue el sprint, eh Ya, otra vez, otra vez Hay que desear uno y todos brinquen arriba Escúchenme, les prometo por nuestra amistad Que no voy a cagarla ni una puta vez más ¿Y qué haces si la cagas? Ok, ok, o sea, tiempo, tiempo, tiempo Me tatúo No, 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 lo puedo decir No, ojo, ojo Ok, ok, ok Si Juan, si Juan la caga Si Juan la caga Listo, 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 listo Ya dijo, ya dijo, ya dijo Si Juan la caga se tatúa un personaje del Pico Park ¿Quién lo hace? ¿Les parece? Sí, Juan, el amario, eh Ok, ok, el que la caga Se tatúa a un personaje del Pico Park Se tatúa a su mono de ese color Hay que prometerlo, Jalo Pero hay que prometerlo ¿Todos aceptan el trato? Acepto Yo lo acepto, yo lo acepto Yo acepto, yo lo acepto Yo acepto, pero sin color Sí, yo también, yo también Yo también, yo también Sí, sí, sí Bueno, pues nosotros es con color, como quieran Miren, le pongo sombra Mariana, Mariana, Mariana Te van a dar, Juan No hace diferencia No, hey, sin traicionar No se enojeten, wey Oigan, pero pinzala ¿Quién sale a hacer eso? Ojo, ya dijimos, eh Es neta El que la caga se tatúa Pero hay alguien que te rafó El Quakiti se rafó, ¿no? No, no, no Nadie se rafó Yo dije, yo dije Yo no sabía que hoy estaba jugando Con puro culo El Quakiti está bien tatuado del pene Sí, güey Y traigo aros y todo Dale, dale, dale A mí me dijeron que Quakiki traía las bolitas La traía emperlada La traía emperlada Ay, cabrón Ahora sí, ¿verdad, cabrón? Ahora sí, cabrones No mames Ahora necesitamos subir por la llave No, no, no te muevas Dale, pásale, pásale Esprit, me está trolleando, wey Osvaldo, Osvaldo Salta, Quakiti No mames Pues acércate más, cabrón Ay, no mames, no mames Ay, Dios Ay, cabrón No Qué, institution ¡Fue a Rivers! ¡Fue a Rivers! ¡Fue a Rivers! ¡Fue River! ¡Fue a Rivers mater a un ratopark! No mames Un peco park �건 Rivers quiere a River Quiere a River Quiere a River No River Te ac вполне Termino la puesta Termino la puta Termino la puesta La tuve a Rivers River No la tuve a Rivers ¡I! ¡Gracias!